Buenas tardes, funcionarios del Banco de Desarrollo de los Recuarios, buenas tardes, colegas diputados, demás diputados de la Comisión y invitados especiales. Bueno, me acuerdo los números completos hoy bien, y veo que hay una inversión de $100.000 dólares para mejoras de infraestructura. Bueno, pero hay un detalle en cuanto a Banco de Desarrollo de los Recuarios que el año pasado, el año este pasado, sería muy de cerca, porque me costaba hacer un trámite de préstamo de banco. Y hay algo que yo no sé si se está buscando la manera de resolverlo, pero el seguimiento que le día a todo lo que es el manejo del Banco de Desarrollo de los Recuarios lo vi muy bien, pero hay muchos inconvenientes en cuanto a la relación Banco de Desarrollo-Contraloría. Mucho atraso, mucha demora, un préstamo ganadero, y pasó del año, pasó del año corrigiendo detallitos, a veces detalles que eran entre el manejo institucional del Banco de Desarrollo con Contraloría. Bueno, pienso que el sector agropecuario es un sector tan frágil que usted sabe muy bien que un atraso en una aplicación de fertilizante, un atraso en un control de maleza en la parte agrícola, significa merma en los rendimientos de cualquier productor. Y yo veo muy bien que cumple, creo que en el tercer o cuarto lugar, en cuanto a la inclusión del banco. Lo que quiere decir es que los productores han ido buscando el paso en cuanto a la presentación de su préstamo. Pero sí, esto quisiera que quedara bien en acta, que se busque un mecanismo donde, con la frailidad que tiene el sector agropecuario, con el alto costo de la gran tabásica, el problema de la seguridad alimentaria que lo sabemos, lo tenemos todos, lo viene en el mundo del peor. Tenemos que ver cómo somos lo más eficientes posible con el crédito, para que estos productores realmente no puedan tener problemas para el próximo año, porque muchos de estos atrasos en la llegada de los financiamientos se redundan al final en que los rendimientos no son más adecuados y que eran morosidades en las mismas instituciones bancarias que es otro de los problemas que está existiendo en cuanto a la cartera del sector agropecuario. Estuvimos tratando de meter un proyecto de dentro de la sustentación técnica, todavía no hemos encontrado cómo hacerlo, porque yo sustento que hay muchos inconvenientes para un productor en cuanto a estar al día a veces con los bancos de salud agropecuario porque el ISA no ha presentado o no ha entregado sus pagos por siniestros. También se encuentra la ley 25, la ley 24 en el día a veces que tampoco ha resarcido el productor, a veces también se incluye el Instituto de Mercadeo Agropecuario, entonces encontramos con un círculo vicioso institucional, pero a la hora del productor, el siguiente año presentar su crédito, se encuentra que todas las colitas que tiene, ahora redunda en que no puede hacer su préstamo a tiempo.